Exclusivo de Starling Grass, involúcrate.net, ¿me entendiste? Vamos a gastar a su chelito, inventártelo un cuentico y si te preguntan dile que es para la lipo, ¿qué? Quítale lo cuarto a ese tipo, quítale lo cuarto a ese tipo, quítale lo cuarto a ese tipo, quítale, quítale lo cuarto a ese tipo. Ahí están los teléfonos de contacto de Carlitos Way, Crazy Design, los tequeteca apareciendo en pantalla. Activo, activo. Este es el Joseph. ¿Cómo están esas mamas chulas? El Joseph. Hola. Y de Lambo, ¿qué es el muchacho? ¿Cómo no se dice? Mira, tenemos una amistad ya aproximadamente como cinco años conociendo el Joseph. Hicimos el tema de Lambo, que no lo cantamos, pero fue en el estudio del Joseph. Fue en el estudio de él y lo produjo CH. Y planeamos en ese tiempo, planeamos en ese tiempo, hace un tema, hoy en día hicimos el tema de la lipo y ya gracias a Dios es un tema, a Palo, gracias a Dios, la gente apoyando durísimo lo que es el tema de la lipo. Y el video que lo vamos a rodar la semana próxima. Ah, excelente, muy bien, muy bien. Entonces, Carol, y vámonos con la lipo. Vamos a bailar la lipo, chicos. Felicidades. Mi hermano, Stalin Grass, que cumple año hoy. Felicidades. Los tigres que están apoyando, Leo Promotions, Trabajando en la calle. Punto Music y Tony Productions. Son gente que... Jala Díaz, que está con nosotros aquí compartiendo. A seguir bailando entonces en vivo con nosotros, Carlito Way, Crazy Design, el Joseph Lannico. Quítale los cuartos a ese tipo. Vamos a gastar su chelito. Inventartele un cuantico y si te preguntan, dile que es para la lipo. ¿Qué? Quítale los cuartos a ese tipo. Quítale los cuartos a ese tipo. Quítale los cuartos a ese tipo. Vamos a gastar, quítale los cuartos a ese tipo. Ay, mami, dile que está toseteado, que te hicieron la prueba y que esto está calculado. Que nada más faltan los cuartos para tener tu asegurado y que llamaste a tu mamá para que te hiciera un azotado. Ahora, dile en secreto que hay un impedimento. ¿Y cuál es, papi? Faltan los medicamentos de los cuartos que te dio. Solo te quedan trescientos y para resolver ese problema, faltan muchos mil quinientos. No problem, no problem. Pero en dólares, papi. ¿Cómo fue? Quítale los cuartos a ese tipo. Vamos a gastar su chelito. Inventarte lo cuantico y si te preguntan, dile que es para lipo. ¿Qué? Quítale los cuartos a ese tipo. Quítale los cuartos a ese tipo. Quítale los cuartos a ese tipo. Quítale, quítale, quítale los cuartos a ese tipo. Dile que es lo que tú estabas interna, te robaron todo. Aires, radio, planchas, televisiones y hasta el oro. Que te ponga el soporto pa' atrapa, repone todo. Tengo el mío, el pierna, digo, reservado pa' un procoro. Eso no se queda ahí, y ahí pa' la boutique. Píntalo y butón y buchi, pa' de pesos pa' mí. Tú sabes que soy tuyo y te doy pa' que te entretenga. Vamos a gastar tu soporto antes de que ese tipo venga. ¿Me entendiste? ¡Ya pinto! ¿Cómo? Ahí sobrecito ahí. República Dominicana. ¡Guau! ¡Guau! Dice así. Quítale los cuartos a ese tipo. ¡Michael! ¿Cómo lo ha estado sucedido? ¿Cómo es? Inventarte loco en tico. Y si te preguntan, dile que es paralisco. ¿Qué? Quítale los cuartos a ese tipo. Tú, tú. Quítale los cuartos a ese tipo. ¡Santo Domingo! Quítale los cuartos a ese tipo. Quítale, quítale los cuartos a ese tipo. Si tú quieres, pasa a prestar lo que tú quieras. Pero lo importante es que el tipo a ti te crea. Deja tu mediante que tú siempre lo mareas. Tú eres una cocotura y se lo quita como sea. Déjame tu hallante, mami. Mira lo que tú haces. Una, una, una dieta como eh. Pónteme tus fajas como eh. Y lo cuartos de la lipo. Vamos a beber. Quítale los cuartos a ese tipo. Vamos a gastarse, chelito. ¡Ay, yo, Andy! Inventarte en un cuartico. Y si te preguntas, dile que es para la lipo. ¡Manicomio récord! Quítale los cuartos a ese tipo. Quítale los cuartos a ese tipo. Quítale los cuartos a ese tipo. Quítale, quítale, quítale los cuartos a ese tipo. ¡Cálito güey! ¡Sí! Con Crazy Design. ¡Y ya tú sabes que es lo que es lo que es lo que es lo que es! ¡Dios, Dios, soy tú! ¡Manicomio récord! ¡Por favor, mánden su dinero! ¡Para lipo! ¡El Johnson! ¡Verdadero involucrator! ¡Viajero Music! ¡Sí, Sandro, homies y puto Music! ¡La verdadera gente! ¡Viajero Music! ¡Que nosotros somos otra vaina, eh! ¡Dígame para lipo qué! Es que en lo que tú estabas interna te robaron todo. Aires, radio, plancha, televisiones y hasta el oro. Que te ponga esos cuartos pa' atrás pa' reponer todo. Tengo el VIP en la disco reservado pa' un malocoro. Eso no se queda ahí, de ahí pa' la boutique. Pinta Louis Vuitton y Gucci y par de pesos pa' mí. Tú sabes que soy tuyo y te doy pa' que te entretenga. Vamos a gastar por esos cuartos antes de que ese tipo venga. ¿Me entendiste?